para el señor muchas gracias que lindo momento y a mi me gusta siempre me gusta siempre estamos acá con Julián Álvarez Secretario de Justicia de la Nación y que significado tiene para vos estar acá hoy en el barrio inaugurando una placita una canchita de fútbol la verdad que es muy importante creo que lo más importante no es como funcionarios sino como vecinos de la NUS poder que el barrio se haya podido organizar y que estén todos los chicos desde los más chiquitos hasta los más grandes con toda la familia trabajando porque esta placita la canchita de fútbol y las casas que estamos arreglando refaccionando lo hicieron los vecinos creo que las felicitaciones es para los vecinos para todos los pibes y pibas del barrio que pueden ver en la noche esta placita de juegos iluminada la canchita de fútbol iluminada para jugar para divertirse y para encontrarse todos los vecinos que sin estos lugares comunes tienen que estar encerrados en la casa no pueden salir a la calle porque no tienen un lugar para estar y hoy tienen los chicos más chiquitos y los más grandes que pueden jugar al fútbol lugares para estar y lugares para encontrarse para divertirse entender que mediante los amigos mediante el concepto de la amistad los grupos de amigos etcétera son las cosas que uno lo pueden sacar adelante en la vida y son las cosas que evidentemente a uno le hacen estudiar terminar el secundario poder ir a trabajar la contención que uno tiene en su familia y en su grupo de amigos y esto hace eso así que mis felicitaciones a todos los vecinos Sí, recién en Chocolate Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación que estuvieron con los chicos decía los únicos privilegiados son los niños creo que esa es una verdad peronista que la generación esta del Bicentenario se está tomando a flor de piel ¿Qué te parece esta verdad como para seguir adelante avanzando hacia la justicia social y la felicidad de los chicos que son el futuro? Exactamente yo con 30 años te digo que lamentablemente viví la década del 90 donde los privilegiados no eran los chicos no eran los chicos y muchos compañeros y amigos de mi generación quedaron en ese en el trajín de lo que fue la década del 90 con la exclusión los viejos no tenían laburo hoy estos chicos pueden tener una plaza donde jugar pueden tener una canchita de fútbol pueden tener los viejos con laburo con un futuro y sí y pensar en los chicos que los únicos privilegiados sean los niños hace que como pasó en otra época no en el gobierno de Perón hace que dentro de 20 años nosotros tengamos una generación que pueda llevar adelante la Argentina eso es lo importante y esa es la semilla que se está sembrando hoy en el pueblito en la luz y en toda la Argentina nos agradecemos Julián que se llama fútbol y la Argentina es un turquía que se mueva y la Argentina y la Argentina son los niños que se mueve la fecha que se mueve la Argentina Gracias por ver el video.